Música Walker, cosmética para autos Bien, es momento de hablar del clima, lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas en la ciudad y el departamento, ya estamos viendo para el día de mañana miércoles se está anunciando 9 grados de temperatura mínima, una máxima de 18 grados, algo nublado se espera durante toda la jornada para el día jueves están viendo también algo nublado, es lo que se anuncia durante toda la jornada 13 grados en la mínima, 16 la temperatura máxima ¿Qué va a pasar el viernes? Es último día hábil de la semana, muchos dejan de trabajar y ya están con algún programa para reunirse con la familia el fin de semana 14 grados es la mínima, máxima de 24 grados y aquí también se anuncia parcialmente nublado durante toda la jornada pero, a tener en cuenta, porque alguna que otra lluvia se está anunciando para el viernes lo vamos a adelantar a las próximas horas, pero es lo que está diciendo el Servicio Meteorológico Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!